Estamos con ustedes, docentes, nominados y nominadas a los paros magisteriales. Muchísimas gracias por estar aquí. Le damos la cordial bienvenida. Y quiero dar la palabra a la directora general, María Amelia Palacios. Quedará las palabras de bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por estar allá. Y vamos a empezar nuestra jornada de trabajo respecto al tema de las prácticas dosis. Buenos días. ¿Me escuchan bien? No, no. Sí, tenemos un pano musical que está molestando un poquito, pero esperamos que después se detengan muy bien la de toda la mañana. Quiero darles la más poderle pedida a cada uno de ustedes por lo que representan. Cada uno de ustedes, profesores, profesoras, han sido nominados por comunidades locales a las paros magisteriales, tanto en el grado de maestro como en el educador o en el de amauta. Los de amauta nos dan más recientes que aquí son fundamentalmente los candidatos o los nominados a los grados de maestro y educador. Entonces es un orgullo para nosotros recibirlos porque cada uno de ustedes son personas reconocidas por sus comunidades como profesores que han hecho contribuciones destacadas, digamos, en sus propios centros educativos o a la comunidad en la que está instalada su escuela o la institución o el hogar de un trabajo. No son ustedes, pues, cualquier maestro o maestra. Son personas ya reconocidas en sus comunidades por haber hecho contribuciones excepcionales en la enseñanza, en la promoción del aprendizaje con diferentes grupos de estudiantes o más allá todavía de la escuela, con un impacto en una comunidad local, sea esta, un distrito, una provincia o toda la región. Quería primero, después de dar esta bienvenida, disculpar a la ministra, bueno, la ministra tenía toda la intención de estar hoy día presente con ustedes, de dar la bienvenida, pero ha sido convocada al Consejo de Ministros y cuando el presidente llama, como comprenderá, esa es la primera prioridad. Entonces, ella no ha podido estar presente hoy, pero por supuesto ustedes la van a ver en la ceremonia central que ocurrirá el día de mañana a partir de las 5 de la tarde, donde ustedes recibirán el ordenaje que merecen. Además, yo quisiera agregar que esta gestión ha querido realizar las párrafas ministeriales y hemos hecho algunos cambios en ellas. Nunca antes en las párrafas ministeriales hemos tenido el número de postulantes de este año. El promedio de postulantes cada año no pasaban los 40 candidatos. Este año se presentaron 350 y de esos 350, 90 han sido calificados por las comisiones regionales de educación y son ustedes los calificados que han llegado hasta Lima. Hemos preparado para todos los nominados un conjunto de actividades. No solo para los nominados, sino para los maestros de general, desde el lunes estamos celebrando la semana de las párrafas ministeriales. Hemos empezado con un seminario en el que han participado 400 profesores de Lino Metropolitano sobre los temas de interés para los profesores como son el desarrollo docente, la creatividad y la innovación. Por ustedes, dado que tienen una agenda muy apretada el día de hoy y el día de mañana, solo los tendremos durante la mañana en la jornada con un panel con el cual vamos a reflexionar o ustedes van a poder dialogar en relación con las buenas prácticas pedagógicas. ¿Qué son las buenas prácticas pedagógicas? Esto es algo de lo que ustedes saben, mucho por propia experiencia. Vamos a escuchar a un panel que está presente aquí detrás mío y que va a ser presentado luego por la apoderadora. Y va a ser una mañana, lo que me imagino, muy rica entre los panelistas y ustedes, dadas las características y la trayectoria que cada uno de ustedes trae hoy día a este lugar. En la tarde, como ustedes saben, hay una visita a Palacio de Gobierno. Los organizadores, los colegas de la Dirección de Desarrollo Docente van a dar después implicaciones precisas de cómo vamos a trasladarlos a Palacio y qué es lo que ocurrirá ahí. Igualmente, darán instrucciones sobre la ceremonia del día de mañana. Bien, entonces, ahora lo que todos queremos saber es cuántos de ustedes conocerlos. No vamos a poder conocerlos uno por uno porque serían muy largos, como ustedes no vengan. Pero sí voy a ir convocando, llamando a las regiones para que se levanten los dominados de cada región y podamos por lo menos conocerlos desde su lugar de procedencia. Bien, empezamos con...